Dime qué es lo que tengo que hacer, si quieres digo hola o te pregunto la hora. No sé qué día es hoy, ven mírame, te cuento una historia que quieras creer, ven a bailar, te enseño el paso, no te dejaré. Niña, hay un tipo guapo que te mira, se esconde bajo una sonrisa. Te reojo y te puntillas, igual te roza el pasar. Dime qué es lo que tengo que hacer, si quieres digo hola o te pregunto la hora. No sé qué día es hoy, ven mírame, te cuento una historia que quieras creer, ven a bailar. Te enseño el paso, no te dejaré caer, caer, tal vez déjate caer.